Producto del diagnóstico y de la evidencia, porque el municipio de Cajeme, y esto incluye a nuestros habitantes de Cocorid, tiene mucha necesidad de apoyo, de manera tal que ya el presidente, ante la autoridad de México, y claro, dentro del programa y la preocupación del presidente André Manuel López Obrador, ya está haciendo las gestiones para que a este municipio de Cajeme, las cinco comisarías de este municipio, la cabecera municipal, tengan respuesta a una demanda que se ha postergado por años. Este primer encuentro que tenemos aquí en esta comisaría, en atención a nuestros vecinos, estamos nosotros llevándonos un expediente, ese expediente primero requiere demostrar dónde se vive, el terreno o la carta donde se habita, agregar documentos como la CUR, actas de nacimiento propia y también de los menores de 14 años, y luego agregar un documento que es propio del domicilio, de comprobación del domicilio en donde se vive.